y qué tal y bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial del módulo 5 en esta oportunidad vamos a tratar el tema de las vistas todo lo relacionado con tecnologías de vista en sprint y vamos a partir con los ejemplos partiendo analizando el ejemplo para exportar en pdf y también exportar en excel ahí tenemos dos tecnologías distintas a lo que son las jcp para poder mostrar información un reporte en un formato ya que nos permita imprimir por ejemplo con pdf o con excel también vamos a ver trabajar con layout utilizando tiles también vamos a ver lo que es localización para poder trabajar con con varios idiomas en nuestras páginas y abarcar todo lo que es control de errores ya sea configuración xml o bien usando anotaciones también vamos a ver ajax cómo implementar una petición asíncrona mediante y query realizando una petición ajax en fin hay varios ejemplos que analizar vamos a partir primero con las vistas pdf y las vistas excel bien nos vamos al sts de spring como siempre comenzamos creando el working set para el módulo 5 luego importamos los proyectos y puede demorar un buen rato en cargar los distintos proyectos una vez que finaliza como siempre hay que actualizar la dependencia con maven update project ok ok ahora también como buena práctica hay que cerrar los proyectos ante anteriores se seleccionan todos clic derecho y cerrar proyectos y dejamos solamente los proyectos del módulo 5 abiertos luego para evitar cualquier problema o conflicto vamos a eliminar del tomcat los proyectos que teníamos publicado del módulo anterior bien vamos a comenzar con el ejemplo pdf con vistas pdf primero lo vamos a ejecutar entonces un maven install como de costumbre luego lo ejecutamos en el servidor bien en este caso ejecutamos y si se fijan no arrancó spring ya hay veces que que pasan estas cosas entonces cuando sucede simplemente volvemos acá y ahí se me da cuenta hacer un maven clean un install un install y volvemos a ejecutar siempre hay que revisar que el target una vez que haya realizado el install se genere el where que al final es el archivo que se va a publicar en tomcat luego lo ejecutamos luego lo ejecutamos y ahora sí debería arrancar bien spring ahí está fijan entonces ahora esperamos el navegador y acá lo tenemos y acá lo tenemos el ejemplo es importante tener configurado el content en negotiation view resolver un componente spring que se encarga de negociar las resoluciones de vistas ya se configura en el HTML spring pero lo vamos a ver ya que para el mismo ejemplo y para la misma URL podemos ver en en HTML en cuentas y le agregamos la extensión .html sin embargo si agregamos la URL cuentas pero .pdf en la URL automáticamente el content negotiation view resolver va a detectar el content type mediante la URL como extensión si debe mostrar la vista en PDF o en HTML o jcp entonces ahí está en cuentas .pdf y se abre en formato .pdf entonces el sistema es bastante dinámico misma URL por lo tanto va a ser el mismo controlador solamente va a tener dos tipos de vistas una vista en PDF y una en jcp y va a depender de la extensión en la URL para poder resolver qué vista cargar y todo eso lo hace este componente el content negotiation view resolver bien vamos a analizar un poco el ejemplo yo creo que es importante partir analizando con la configuración de Spring en el root context en realidad no hay nada importante porque todo lo importante es relacionado a las vistas que sería el contexto web por lo tanto es el serle context donde tenemos que ver las configuraciones entonces ya tenemos el content negotiation resolver componente Spring ya es el primero que se define ese orden importante ya el primero por lo tanto se lea un orden de alta precedencia luego vamos a tener el bin name view resolver que es un resolución de vista necesario para las vistas pdf acá tenemos una vista en pdf que es una clase que se que implementa una un reporte en pdf después vamos a ver esta clase entonces bin name view resolver por el nombre del bin cuentas entonces el nombre lógico de la vista pdf se llama cuentas y luego tenemos el view resolver para la JCP le damos un orden más uno ya entonces automáticamente el content negotiation va a identificar los view resolver tanto para bin name y para internal resource resolver que es para JCP como tenemos dos view resolver automáticamente los detecta y lo va a configurar y a definir como dos posibles resolusores de vistas para la negociación entonces vamos a tener una vista en pdf cuentas y otras vistas en JCP que también se llama cuentas cuentas ambas se llaman cuentas tanto pdf como jcp se llaman cuentas entonces como resuelve a través de la url de la extensión que enviamos lo hace automático el controlador es bastante simple no tiene nada de pdf simplemente está la url cuentas luego tenemos un método handler por defecto está mapeado a cuentas en el request mapping de tipo get crea unas cuentas y se las pasa a la vista al al model al model y luego va a retornar el nombre lógico de la vista que sería cuentas ya sea para cuentas .jcp o para cuentas pdf para el bin cuentas para el bin name cuenta que sería esa vista luego tenemos el detalle que eso es para ver el detalle de la de la cuenta en caso que sea html bien ahora lo importante es bueno cuentas es una clase con getter y setter una clase común y corriente un pojo nada especial y acá tenemos la vista pdf entonces la vista pdf tiene que heredar de abstract pdf view que es una clase abstracta de spring para implementar un pdf hay que implementar el método buildpdf document o construir el documento pdf y acá mediante una tabla generamos los registros que se va a mostrar en el pdf con celdas acá un código propio para implementar un pdf a través del api etext etext que trabaja con pdf en java y por supuesto que está integrado a spring ahora si lo importante es obtener las cuentas que se guardan en el modelo recuerden que en el controlador registramos las cuentas entonces acá lo que hacemos es obtener las cuentas para poder mostrar estos datos esta información bueno y en y respecto a jcp está de más explicar que un jcp común y corriente que también va a leer cuentas que es el mismo cuentas que guardamos también en el controlador al final es válido tanto para pdf como para jcp solamente hacer switch en las vistas mediante la extensión si es jcp es .html si es pdf .pdf en la url y eso es todo otro detalle importante es la dependencia entonces si hay que en el pom xml hay que agregar el etext que sería el el api de pdf como soporte en java y para trabajar en excel usamos poi veamos el ejemplo de excel es bastante similar al de pdf vamos a abrir vamos a abrir el del excel vamos a partir por el pom xml hay que fijarse que tenga el soporte para excel poi vamos a estudiar el el contexto de sprint web el serle context acá también tenemos el view resolver el content negotiation resolver el bin name view resolver pero en este caso para excel acá tenemos una un bin una clase que se encarga de generar el documento excel muy parecido a lo que hicimos con pdf y luego tenemos el view resolver para jcp ya que puede ser con excel o con jcp o incluso puede ser con excel jcp o pdf bien el controlador prácticamente es el mismo que el ejemplo anterior crea la cuenta se la pasa a la vista y retorna el nombre ilógico de la vista cuentas ya sea jcp o en este ejemplo excel recuerden que el bin name se llama cuentas que es un documento excel que se representa a través de un bin una clase implementada con una clase abstracta también acá la tenemos abstract xls x view y se implementa el método view excel document muy similar a lo que hicimos con el ejemplo de pdf lo vamos a construir con maven install y lo vamos a generar recuerden recuerden que hay veces que se lanza antes el navegador ahí se actualizó entonces ahora simplemente vamos a actualizar y acá tenemos ver en html y ver o exportar en excel acá vamos a abrir y lo tenemos acá ahí están los datos bien y llegamos hasta acá con este video tutorial y continuamos en el siguiente video donde vamos a tratar el ejemplo vamos a ver el ejemplo del layout para trabajar con tiles en la versión 3 integrado con spring 4 bien les habló Andrés Guzmán el profesor hasta la próxima hasta la próxima